Buenas tardes familia, hoy toca un blog, un blog de numero, no me acuerdo porque nunca me acuerdo el numero de blog cuando lo grabo Y bueno, hoy vamos a Santo Domingo, al panel de Adolfo, la primera semana de comunicación Bueno, la semana de comunicación cristiana que empieza hoy y vamos a grabar el primer panel con mucha gente que va a ir, le voy a poner ahí en esa esquina el arte y así, voy de camino a Santo Domingo, lo voy a pie, sino que voy a juntarme con el presidente de aquí, de Santiago Y ya tu sabes, seguimos hablando Señores, yo no les he dicho que les tengo odio de pasar por los puentes, es una cañada, está casi lloviendo y bueno, llegando al punto de encuentro en Villalubri Eh, fue hacer un blog interesante, pero, andan con sus locos favoritos Señores, que hacemos con el Sanyoña Ah, tranquilo Ya de esto nos pelamos Vamos a grabar del hogar de Edwin, estoy desenfocado, pero, ahí está Ese ahí Ese nos va Hay algo que es multiusuario, que voy a con la computadora, el maquillaje express Mira, porque tú me estás tomando Eso lo sube a él, va a ver El maquillaje express, eso va para Youtube Jajaja El maquillaje express Más para Santo Domingo, ahí está el presidente Él en el monte Pero ahora a mí no se ve nada ahí No se ve, déjame ver si pongo la luz Ahí se ve algo Estamos viendo aquí a Mabel maquillándose, en un vehículo movimiento Ojalá le quede bien Ahorita le decimos Eso no se quieren Eso no se quieren Esos motores ¿Ya tú podías entrar ahí? No Vamos a esta piedra Ahí está Águila Señores, dejo las fotos o un video Por si acaso Estamos aquí en Fungloade Aquí están los relojes de los países, Tokio, Madrid Y un viaje de bandera Unos bajitos, porque aquí está muy tranquilo y no quiero que me saque la seguridad Así que vamos a cheque para adentro Para allá adentro Para allá adentro Para allá adentro ¿Está por ahí, José? Claro ¿Todo lágrimas? No, no No, no No, no Claro, la revista Armonia Magazine es una revista con una gran tirada en el país Todo lo que sale de la iglesia nuestra hacia afuera Es filtrado por esa Por esa Esa estructura de apia Y los escritores Sale con el sello de apia hacia afuera O sea que todo lo que la gente lee Está ya visto de manera previa Por el seno que dirige la iglesia a nivel mundial Así que es una estructura interesante Y no hay dudas de que la iglesia también ha venido a hacer sus aportes Y gracias al Señor seguimos empujando para que el reino de Dios sea entornizado en el corazón de cada persona Amén Iglesias muy grandes Las iglesias tradicionales antes lo que tenían bancos Ahora todas las iglesias importantes que se respetan Como le llamamos los dominicanos Tienen un gran equipo de audio Y un sistema que replica el culto Pero todas tienen un cubículo con la mejor tecnología Cuando tú vas a pasar de visitar una iglesia te enseñan este tipo de edición y todo eso Eso es lo más sagrado Es el aposento alto de la iglesia Sin embargo Viene un cambio más trascendente todavía Y es que va a llegar un momento, los días de persecución A donde la iglesia no va a poder aglutinarse más Así que gozan eso ahora Gózalo porque nos queda poco Donde los terroristas ya no van a perseguir solo a la gente del Medio Oriente Donde sabemos por una publicación reciente Que cada cinco minutos muere un cristiano en el Medio Oriente Que es el único lugar seguro que tiene de Israel Ahora ¿Cómo entonces vamos a reproducir el aspecto? A nivel del mundo Porque el mensaje no fue ir y construir templos Sino ir y llevar el mensaje Seguimos diciendo que la comunicación sigue siendo la clave Y nosotros Quienes tenemos la gran oportunidad de hacer que el gran mensaje sea relevante Todavía no es fuerte el tiempo de persecución Yo creo que No importa si es un burro Jesús se montó en él No importa que tú tenga el aparatico más sencillo Si tienes un mensaje relevante Tú eres importante Para que a través de cualquier medio Cualquier aplicación Algo sobrenatural Pase a través de ti Porque con nosotros El mensaje es más que ciberespacio Es más que galáctico Traspasa fronteras Corazones Mentalidades Diseños Patrones Vínculos Culturas ¿Entienden? No tenemos límite Entender el mensaje que tenemos Nos da una dimensión de todo lo que Dios va a desplegar A razón de una iglesia que se pregunte Señor tú has dicho que vas a hacer algo nuevo ¿Qué es lo nuevo que tú vas a hacer? ¿Pronto saldrá la luz? ¿Cuántos estamos investigando? ¿Qué es lo nuevo que Dios trae para la iglesia? Sabemos que hay un nuevo iPhone Pero vamos a seguir poniendo la misma basura ahí ¿Qué es lo nuevo que vamos a montar en el burrito que se llama iPhone? Que viene para que nosotros Podamos tener más acceso Más alcance Para llevar el mejor mensaje ¿Qué es lo extraordinario que vamos a poner ahí? Entonces yo sigo retando a la iglesia de hoy A que sepan que nosotros ahora Hay una aplicación Y hay muchas más como esa Una aplicación a través de la cual yo estudié coaching Hace poco Para mejorar ¿verdad? Todos los días hay que innovar Y ser mejor para ustedes Y esa aplicación Como muchas Es una que permite Que de manera directa En un mismo lugar Terminé El Preacher Hace de Preacher Saludos a tu gente de Santiago Preacher Un pedido para allá para la gente de Santiago Robert, Silen y todo Que le extraño mucho Aquí estamos trabajando trabajando mucho Nos vemos ahora en diciembre Se vendió este hombre Se vendió este hombre Se vendió Se vendió Está caliente con nosotros Haz lo que yo te mando hacer Tú eres mío El hombre Es que el hombre Que era soltero en Vila Digo, solterilandia Saludos a Nelson Saludos a quien? A todos los solteros que están viendo este video A los que están viendo este video Que están en solterilandia No se preocupen Que ahora en diciembre Es de ser de bodas Aprovechen Vaya una boda A ver que se le pega Ja, ja, ja Yo hay permiso de traer Está bien También Te estallito de soltero Y el señor nocturio es mío A ir del pichiro otra vez El vendido ¡Hey! Edwin Almonte En tu blanco En tu caja Oh, bro Aquí Avenga la tigial burlona Esta es mi cámara Mami Estoy buscando mas de la poquita Para hacer una cocina Gente dura Aquí está Irving Manzuela No, no, no Soy ijlandito No, no, no. Dime mi hermano, ¿cómo vamos para Santiago? Saludos a tu gente de Santiago, güey. Sí, me invita, me invita. Lo vimos el jueves y no te grabé. Yo pago el pasaje de ruta ahí. Está bien, nos vemos un día de estos, cuando haga una actividad. Es el bebé de tu jugo, ¿no? Sí, sí. Oye, bebe, bebe. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, a ver si no te perigo. Una actividad muy interesante. Hola, vamos a ver. ¿Tú estás viendo? Sí, siempre. Mira, ahí está la mujer de maquillaje pre. Este es el resultado del maquillaje que aparece en el vehículo. Mira esto. Las contrataciones, llamen a su WhatsApp. Vamos, hermano. Dale. Siento famoso aquí con mi hermano. Con tu hermano que se te olvidó el nombre. Se te olvidó el nombre. Se te olvidó el nombre. Se te olvidó. Se te olvidó. Se te olvidó. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no te vendo. Te voy a llevar para Santiago hoy. Espero que... Ahí está la mujer soltera de Santiago. Ahí está Eva y Mazueta en Honduras de Santo Domingo. No, comprometido casado. La familia hermosa. Ay, 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 ay. No, no, borren eso, borren eso. No, 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 no. Y Mazueta está... ¿Cómo es? Comprometido casi casado. 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 Así ya saben. Es una familia hermosa. Es una familia hermosa. Él está casado. Yo no lo sabía. Ahora lo sé. Somos artistas, hermano. Yo no lo sabía. Lo único que no tenemos es talento. Mira esa voz, te comunica todo. Así tú sabes. A todo el nombre. Vimos gente dura y ahora vamos a ver el orgullo de Bayaguana. Así es. Tú sabes que Bayaguana es considerada como la capital del deporte. Ya, ya. Ya, ya. 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 Eso se pasa a mí cada rato. Pero sigue, sigue, sigue. Como decía, la capital del deporte dominicano es Bayaguana. Bayaguana. Tenemos muchos talentos. Pero es la provincia completa. No. Tú sabes que Bayaguana es el municipio. Habla de la provincia. Lo que pasa es que en Montepata no es Bayaguana ni más nada. Claro. Y sabes que en Montepata también tenemos grandes talentos de lo que es el arte de la deportiva. Todo eso. En lo cultural, excelente. Vamos a una cosa. A ver. Toma. 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 Ok. Muy buenas noches a todos ustedes. Me llamo Marcos Rivera. Soy del municipio de Bayaguana. ¿Estás soltero? Muchísimas gracias por la información. ¿No quieren ir a Santiago para casar a Santiago? Claro. Eso es muy importante. Este no porque se casó. Ah, no. Ya, ya. Ya se quedaron. Espera. 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 Estamos a todos. Ese fue Marcos de Ayaguana. Toma. Duro de Ayaguana. Un agente fuerte. Ahí está Mayra Álvarez. Explícame la tibia de nombre raro y toda la cosa. Bueno, la... Esta no es la causa uno, ok? Este es el final de la causa, que sería la causa dos. Y es de losis septum. En latín son los siete lugares, las siete esferas de la sociedad, las siete montes, las siete formas de nosotros poder infiltrar el pueblo para que cada lugar sea redimido para la gloria de Dios. Entonces, esta lucha no termina hasta que Cristo nos sea establecido en cada esfera de nuestra nación y de muchas naciones de la tierra. ¿Dónde y cuándo? Así que, 22 y 23 de diciembre, dos funciones, a las ocho de la noche, la sala principal del Teatro Nacional. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Vayan para allá, Santiago, Tecundo, vayan para en todos lados. Vayan. Sí, te esperamos. La prima fue buena y la otra también. Gracias. Nosotros como Jucum Santo Domingo, hemos sido llamados a redimir las artes. Creemos que son una tremenda herramienta para enseñar y proyectar un mensaje creativo. A través de ella, podemos levantar los principios y valores de nuestra nación. No solamente para mostrar al mundo lo grande que somos, sino para mostrar al mundo cuán grande es Dios. Entonces, ¿qué queremos lograr con The Lost Disception? Queremos traer esperanza. Queremos enseñarle que los cambios de una nación no vienen solamente a través de los gobiernos, pero vienen a través de cada persona, de cada individuo que decide aportar un grano de arena y aportarse a sí mismo para producir los cambios. ¡Gracias! 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 Y ya ustedes saben. Nos vemos en Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!